Dark Kitchen es un espacio de cocina cerrado al público y que está enfocado al food delivery, o sea, donde se da servicio solo para comida a domicilio. Para un restaurante evidentemente representa una ventaja porque te permite trabajar el canal de venta del food delivery, de la comida a domicilio, de forma específica, muy enfocada y mejorada. El modelo ideal de Dark Kitchen que nosotros proponemos en Moo es un modelo de cocina individual donde cada restaurante puede desarrollar su carta, su marca, incluso más de un restaurante en el mismo espacio de cocina y multicanal, en el sentido de que trabajamos y que se trabaje con todas las aplicaciones como Globo, Just Eat, Uber Eats y Deliveroo aquí para España. La evolución de la Dark Kitchen en general del food delivery no es fácil de prever evidentemente, pero sí que irá muy ligada, estará muy ligada con la evolución también de los players, de los marketplace, la plataforma que he mencionado antes. Y entonces, en este sentido, pues una Dark Kitchen tendrá que adaptarse a su público. Cada canal, cada herramienta de venta, ¿no?, de cara al público final, pues tiene su modelo de Dark Kitchen que va con su restaurante enfocado a ese público. Y saber trabajar muy bien los procesos de cocina a través de la tecnología que una Dark Kitchen tiene que llevar como la que nosotros trabajamos en Boo, pues esto hace que un restaurante sea eficiente y pueda llegar de la mejor forma en el domicilio, que es donde realmente luego se juega la batalla. Un evento como el JIP, además, propio hoy lo hemos vivido, aporta la visión de novedades, cosas nuevas. Hablar el año pasado de Dark Kitchen hubiera sido imposible, ¿no?, lo hemos dicho hace poco aquí en el escenario. Un evento como el JIP es capaz de liderar esta innovación, hablar de ello y traerla un poco al mundo, al sector de la restauración y de la innovación.